Una importante reunión de trabajo se llevó a cabo entre funcionarios del Gobierno Municipal y fuerzas de seguridad. El objetivo de la reunión fue coordinar tareas operativas respecto a los diversos controles de tránsito en la vía pública entre el Departamento de Tránsito del municipio, la Policía Comunal y el destacamento vial, como así también, a cuestiones que hacen a la seguridad. Soy el Comisario Mayor de Antonio Silva, Jefe Departamental de Dolores, con ámbito también sobre lo que es la ciudad de Pecú. Acabamos de tener una reunión con el Secretario del Gobierno, juntamente con el Comisario Bironi, a cargo de la estación comunal, y con el Jefe del destacamento vial. Bueno, la charla evidentemente me fructífera porque gobernamos tareas de operatividad en lo que hace a operativos en la vía pública, con la gente de vial, y también sobre diferentes temas que hacen al ámbito de la seguridad. Cuestión esta que el municipio apoya permanentemente y cuando colabora en todo sentido. Y, como es que antes, la reunión dio un resultado positivo y, bueno, he hecho una de las otras reuniones que lo llevo llevando a cabo en los referentes municipios.